Estoy profundamente adolorado por la tragedia que ha colpido la Colombia donde una gigantesca avalancha de fango causada por pioces torrenciales ha investido la ciudad de Mocoa provocando numerosas muertes y heridas. Estoy profundamente apenado por la tragedia que ha golpeado Colombia en donde una gigantesca avalancha de fango causada por lluvias torrenciales investió la ciudad de Mocoa provocando numerosos muertos y heridos. Rezo por las víctimas y aseguro nuestra cercanía a cuantos lloran la desaparición de sus seres queridos y agradezco a todos los que están trabajando para prestar socorro.